primero quiero agradecer a todos por su puntualidad gracias por permitirnos llegar a ustedes a través de este evento fortalecimiento de capacidades en temas Codex y CCLAG, gracias a la FAO por el gran esfuerzo que hemos hecho para que tengamos una serie de webinars en donde nos podamos juntar y podamos fortalecer nuestros conocimientos acerca de Codex Alimentarios con la finalidad de poder tener una mejor participación y retroalimentar nuestros conocimientos solo voy a dar unas indicaciones generales primero es que este link va a ser para las tres primeras presentaciones dos del módulo uno que es la guía y orientación para nuevos participantes y el segundo módulo que será en diciembre que en los próximos días les haremos llegar la información mediante correo electrónico y mediante nuestras redes oficiales así que les solicito que guarden este link y que guarden el código de la reunión por otro lado no se olviden que tenemos interpretación simultánea en los dos idiomas inglés y español por tal razón solicito que se pongan en el canal de su preferencia las sesiones van a ser grabadas y así podemos hacer un recordatorio después de cualquier información que sea necesario eso es de la información inicial al final de la presentación vamos a tener una ronda de preguntas por lo que solicitaría después que para cada pregunta levanten la mano y se les concede la palabra esas son las indicaciones iniciales voy a dar la palabra al ingeniero romel betancourt quien es el presidente de ccelac para dar inicio con el evento muchísimas gracias muchísimas gracias dani muy buenos días a todos y todas un saludo cordial y efusivo desde acá desde la mitad del mundo en quito nuestro reconocimiento especial a la oficina de fao regional muchas gracias marisa ángeles a todos ustedes a todas ustedes por su invalable aporte un agradecimiento también muy profundo al ministerio de seguridad de alimentos y medicamentos de la república de corea por ser parte auspiciante importante de esta serie de de charlas de gobinares de conferencias y lógicamente hago extensivo también el agradecimiento absolutamente todos los expertos regionales expositores en en los módulos que tendremos de aquí en adelante en estos nueve módulos que como nos explicaba pues daniela y en esta ocasión especialmente el reconocimiento a amanda lasso desde costa rica y a leonardo veiga desde uruguay quienes van a ser los expositores vamos a abrir abrir también con broche de oro esta serie de webinares únicamente recordarles a todos lo complejo que se está tornando el los sistemas lo complejo que se están tornando los sistemas agroalimentarios tenemos retos gigantes una reciente disrupción sentimos todavía será siente de los de la cadena de suministros de alimentos por eventos sanitarios como kobe 19 invasión de rusia a ucrania y las los retos que hemos venido sintiendo desde años atrás por cambio climático crecimiento de de consumidores exigencia de más fuentes proteicas nutricionales en general el avance de las de las industrias y la ciencia también respecto a nuevas formas de producción tenemos también plagas enfermedades resilientes nuevas que han aparecido en algunos casos se está buscando herramientas tecnológicas para poder controlar mitigar eliminar y no siempre la velocidad de de la de la ciencia de la industria de innovación pues va a la par de de cómo todos estos patógenos están avanzando tenemos retos gigantes como la resistencia antimicrobiana también por el uso mal uso o abuso sería de de antimicrobianos tanto en la producción pecuaria eventualmente también la en la vegetal y sobre todo también la en la salud humana todo esto nos nos hace ver a a todos nosotros consumidores y proveedores de alimentos la necesidad de armonizarnos armonizar las normas para que éstas se vuelvan no una traba al comercio sino si un puntal fundamental para proteger la salud de los consumidores y de alguna manera cubrir con todas estas exigencias y estas demandas en algunos casos vemos que los consumidores pues tienen demandas complejas me atrevo a decirlo con todo con todo respeto por todos nosotros consumidores pues a veces extremas que habría que analizarlas bien tenemos retos gigantes también como el el respeto a la ciencia el apego a los procedimientos del códex para poder cumplir con ese afán de armonizar las normas mundiales pero también hay hay presiones fuertes para que los otros factores que en muchos casos no son legítimos influyan en las decisiones de codex todo esto ha hecho que junto con con fao una de las organizaciones patrocinadoras del códex alimentarios y con el ministerio de seguridad de alimentos y medicamentos de corea regresemos a ver a la región y a la sed que tiene la región de poder profundizar sus conocimientos expresar sus dudas y compartir también sus experiencias a través de esta serie de eventos de webinares que los estamos haciendo de manera virtual por ello auguro estoy muy estamos desde desde ecuador como coordinación regional muy contentos por por la acogida que estamos teniendo estamos seguros que con el transcurso del tiempo podremos estar con todos ustedes hasta el final pero seguro también con con muchos con muchos participantes nuevos también de todas las regiones de nuestras américas incluida lógicamente también el caribe no cierto muchas gracias por ello no pretendo alargarme más en estas palabras de bienvenida augurar éxitos y en buena hora que tenemos a dos expertos en este en este primer día muchas gracias bienvenidos adelante por favor muchas gracias ingeniero romel por las palabras de apertura vamos a seguir voy a dar la palabra a marisa caipo quien es oficial de inocuidad y calidad de alimentos de fao adelante marisa por favor muchas gracias dani muy buenos días y bienvenidos al primer webinario de fortalecimiento de capacidades en temas códex es la como ya se ha dicho antes bajo el marco del proyecto implementación de las normas del códex para la contención de la resistencia a los antimicrobianos transmitida por los alimentos la oficina regional de la fao para américa latina y el caribe en estrecha colaboración con la agencia regulación y control fito y zoosanitario de ecuador agro calidad iniciamos esta serie de seminarios virtuales en temas relacionados al códex alimentarios y al inocuidad de los alimentos entre los temas que se van a tratar están por ejemplo el de hoy funcionamiento de la comisión del códex alimentarios y sus comités los textos fundamentales desafíos futuros resistencia a los antimicrobianos y una salud análisis de riesgo contaminantes de alimentos entre otros esperamos que las sesiones sean de su interés y nada desearles una excelente jornada y que nos sigan acompañando en esta serie de seminarios virtuales te devuelvo la palabra dan muchísimas gracias muchísimas gracias marisa por tus palabras también de apertura es hora de comenzar voy a dar paso a leonardo veiga que nos acompaña desde uruguay el director de defensa comercial del ministerio de industria energía y minería el gence en nombre de uruguay como representante geográfico de américa latina y el caribe de códex profesor de gestión de la innovación gestión estratégica del comercio y política económica internacional de la escuela de negocios y bienvenido leonardo gracias por acompañarnos el día de hoy te cedo la palabra para iniciar con el evento muy bien bueno buenos días para todos es un placer estar aquí agradezco mucho la invitación y y bueno espero que las cosas que les voy a contar sean de de utilidad para para todos ustedes un segundo que voy a cargar la presentación y y Gracias. Pueden ver, ¿verdad? Muy bien. Primero, quiero hablarles muy brevemente sobre la historia del códex, o sea, los antecedentes a la existencia del códex, porque creo que ayudan a entender buena parte de su identidad, su funcionamiento, su propósito. Europa ha tenido un peso relevante en este tema de las normas alimentarias. Ya en el siglo XIX, el Imperio Estraburno había elaborado una recopilación de normas que no tenía valor legal, pero era una recopilación de las normas en materia alimentaria que le dio a llamar códex alimentarius, que es la expresión latina para denominar el código alimentario, el código alimentario austríaco, o sea, el código alimentario de Austria. En el 43 ya empiezan a haber recomendaciones en el sentido de que sería necesario crear algún tipo de organismo que elabore normas en materia alimentaria, porque ya se empezaba a identificar que la normativa alimentaria, hay dos vertientes que vamos a ver que se han seguido manteniendo a lo largo del tiempo. La normativa alimentaria siempre ha sido importante por dos razones distintas. Por un lado, la protección de la salud de los consumidores, pero por el otro lado, porque la normativa alimentaria se puede transformar en un obstáculo muy importante que impida, obstruya o dificulte el comercio internacional. Entonces, esas dos preocupaciones han estado simultáneamente presentes en la agenda mundial. En el 45 se crea la FAO. Y en el 48 se crea la Organización Mundial de la Salud, y uno de sus cometidos específicos es la elaboración de normas en materia alimentaria. En el 55, en una conferencia conjunta de la FAO y de la OMS, se recomienda a los directores el crear un comité de expertos, pero para un tema muy específico, que era el tema vinculado a los aditivos alimentarios y su impacto y la inocuidad de los alimentos. Esto fue lo que dio origen a que en el 56 se creara el YECFA, que ha sido una comisión que ha estado colaborando con el Códex hasta el día de hoy. El YECFA no integra el Códex, pero sus trabajos son el punto de partida, realizan el análisis científico, que es el punto de partida para la elaboración de las normas del Códex. El cometido original del YECFA era vinculado a aditivos alimentarios, pero después, a lo largo del tiempo, ha ido ampliando el scope de sus competencias y entonces también evalúa contaminantes, toxinas y residuos de medicamentos veterinarios. Otro componente que se va agregando en esto son iniciativas que no son mundiales, son regionales, pero que después se transforman en referencia. Y como les comentaba, la referencia europea sigue estando presente. Primero fue Austria, pero después en el 58 ya se plantea transformar esto en una iniciativa a nivel de toda Europa, tomando como referencia lo que se había hecho a nivel de Austria, en lo que se llamó el Patrocolo de Ginebra. En el 60, las conferencias de la FAO en Europa plantean el problema que está generando precisamente la proliferación de programas en materia de normas alimentarias y el impacto que está teniendo eso, por ejemplo, en el comercio. El 61 es un año importante. El director de FAO plantea crear un programa a nivel mundial en materia de normas alimentarias y Europa, a través de, y en particular, el programa que estaba llevando adelante el Códex Alimentarios Europeo, le dice al director general de FAO que están dispuestos a aceptar el programa. Con lo cual, esto es el factor determinante de que en noviembre la FAO decide crear el Comité del Códex Alimentarios. Y en el 62 comienza la coordinación FAO-OMS y entonces se define que la Comisión del Códex Alimentarios va a ser el órgano encargado de administrar la elaboración de estas normas en el marco de un programa conjunto de la FAO y de la ONS. En el 63 se realiza la primera reunión de la Comisión que se realiza en Roma y ya de arranque tenía una participación interesante. Todo este proceso tiene un punto, un punto de corte, un punto de cambio sustancial con la Ronda Uruguay del GAT. En la Ronda Uruguay del GAT se cambia totalmente toda la forma en que se administraba la normativa de comercio a nivel mundial. Se crea la Organización Mundial del Comercio y se establecen una serie de acuerdos que además esos acuerdos tienen un cambio muy significativo en la forma en que se llevaban adelante. Antes, en la época del GAT, los países decidían a qué acuerdos adherían, a cuáles no, en qué grado. Todo era negociable. Pero a partir del OMC, el sistema pasa a ser de adhesión. Entonces, uno tiene que adherirse a todo. Si uno se incorpora al OMC, implica que se va a adherir a todos los programas que se están llevando adelante. Uno de esos acuerdos en particular es el acuerdo de medidas sanitarias y pitosanitarias. Y en ese acuerdo se establece que la referencia en materia de normas alimentarias va a ser las normas del Códex Alimentarios. Eso pone el Códex Alimentarios en el primer lugar en materia de relevancia. ¿Por qué? Porque no es importante solamente por la protección de la salud de la población, sino también porque es la principal relevancia en materia de comercio al momento de decidir si una determinada norma tiene una justificación científica para su adopción. Entonces, en síntesis, ¿qué es el Códex? El Códex es un organismo intergubernamental cuyo cometido específico es la elaboración de normas alimentarias a nivel internacional, o sea, normas de referencia que se ejecuta en el marco de un programa conjunto de la FAO y de la OMS. Sus objetivos, entonces, como ya les expliqué, son básicamente dos. En primer lugar, la protección de la salud del consumidor, o sea, que la elaboración de normas que refieren a la inocuidad de los alimentos y de su calidad, y por otro lado, el asegurar que las normas que se establezcan tengan una base científica que realmente tengan por propósito proteger la salud de la población, y no que sea una forma disfrazada de introducir obstáculos al comercio, o también otra opción que hay, que no es un obstáculo, pero también se da, es prácticas engañosas, que procuren hacer engañosamente más atractivo un alimento diciendo que es lo que en realidad no es. Entonces, el Códex lo que se elabora son normas alimentarias que los países toman como referencia, o sea, uno no puede decir en un país, muy bien, yo voy a abandonar, esto me simplifica mucho la vida, yo ya no voy a tener que elaborar normas a nivel alimentario en mi país, simplemente digo que mi país rige las normas del Códex y está listo. No es así, las normas del Códex no están pensadas para ser sustituto de la legislación nacional, sino que están pensadas para ser una referencia. Es inevitable que después cada país tenga que hacer el proceso de adaptación y de incorporación de esas normas que aprobó el Códex en el formato y con las características que tiene la legislación nacional. Bien, pasemos entonces ahora a ver un poco cuál es la estructura y el funcionamiento del Códex. El Códex básicamente tiene la siguiente estructura. En primer lugar, vamos a ver con más detalle luego, está integrado por la comisión. La comisión es donde están representados todos los miembros. Los miembros de la comisión son aquellos miembros de la FAO, aquellos países que son miembros de la FAO o de la OMS que manifiestan su interés incorporarse al Códex. Después tenemos dos organismos que son el Comité Ejecutivo, que como su nombre lo dice, es un subgrupo dentro de la comisión que digamos que hace la gestión política del organismo. Y después tenemos una secretaría que tiene a su cargo la realización del trabajo administrativo. Por debajo de esto tenemos distintos tipos de comités técnicos que llevan adelante los trabajos de elaboración de las normas. Tenemos por un lado los comités de asuntos generales, después tenemos comités de productos, órganos intergubernamentales especiales y comités regionales de coordinación. Estas entonces, en cada uno de estos recuadros celestes, tenemos una gran cantidad de comités técnicos. Entonces, esta es la estructura que tiene el Códex. La comisión al día de hoy está en 189 miembros que tiene la particularidad de que en el caso de 188 estamos hablando de estados. Y después tenemos una categoría especial que es una organización miembro, que es la Unión Europea. Como ya les comenté, para integrar la Comisión de Códices de Alimentarios hay que ser miembro de la FAO o de la MES y solicitar a los directores de esas organizaciones el integrarse a la comisión. Hay otros países que, siendo parte de la FAO o de la MES no quieren integrarse al Códex, pero quieren asistir a las reuniones de la comisión, lo pueden hacer en el carácter de observadores. La comisión se reúne una vez todos los años y lo hace alternativamente. Una vez, bueno, en esta época de la pandemia nos hemos estado reuniendo virtualmente, pero cuando las reuniones son presenciales se hace alternativamente. Una vez en Roma, en la sede de la FAO y otra vez en Ginebra, en la sede de la OMS. ¿Qué hace la comisión? Bueno, la comisión es el organismo de decisión por excelencia. Es el organismo que toma las decisiones finales. Entonces, lo más importante que hace la comisión es aprobar las normas. Las normas tienen todo un proceso de elaboración que culmina con una decisión de la comisión de si se adopta la norma o no. Después, por supuesto, revisa los programas de trabajo. La comisión, por su forma de funcionamiento y su integración, no podría elaborar un programa de trabajo, pero sí tiene la atribución de revisar lo que se haya elaborado a nivel del comité ejecutivo con el auxilio de la secretaría. Eso lo puede hacer. Y, por supuesto, revisar el presupuesto que se le propone. Después tenemos el comité ejecutivo, que, como les comenté, es el órgano político. El comité ejecutivo está integrado por un presidente y tres vicepresidentes. Todos los cargos del comité ejecutivo son electos. El presidente y los tres vicepresidentes son a los que se le suman seis coordinadoras regionales. Como vamos a ver, el Códex tiene una organización original en la cual cada región tiene un coordinador regional que tiene por objeto, como su nombre lo dice, coordinar las actividades de los distintos estados miembros de la región en sus trabajos referidos al Códex. Y después, por otro lado, tiene los representantes geográficos. Los representantes geográficos no tienen que velar por los intereses del Códex. O sea, no van a plantear los intereses de su región. Son elegidos por una región, pero los vota todo el mundo. O sea, yo, por ejemplo, soy el representante geográfico de América Latina y del Caribe. Yo no voy a la comisión del Códex a manifestar qué es lo que los países de la región opinan. Yo tengo que ir al comité ejecutivo a defender lo que son los intereses del Códex en su totalidad. Lo geográfico es porque soy elegido por una región específica. Eso es distinto en el caso de los coordinadores regionales, en los cuales su cometido sí es ser fiel reflejo de la opinión de los países de la región a la que representan. Bueno, y como todos los otros cargos, los representantes geográficos son elegidos en la comisión. Tienen dos períodos y pueden ser elegidos por una sola vez por dos períodos adicionales. Dos períodos quiere decir dos períodos de sesiones de la comisión. Las zonas geográficas son África, Asia, América Latina y el Caribe, América del Norte, cercano a Oriente, Europa y Pacífico Sudoccidental. Como verán, hay una pequeña diferencia. No se superponen exactamente los coordinadores con los representantes geográficos. Bueno, ¿qué hace el comité ejecutivo? Bien, el comité ejecutivo es el que prepara los programas de trabajo y en algunos casos toma decisiones pero siempre sujetas a la aprobación final por parte de la comisión. por supuesto el comité ejecutivo se reúne con la comisión se reúne una vez al año y el comité ejecutivo se reúne con mucha mayor frecuencia y a su vez el comité ejecutivo crea subgrupos de trabajo dentro del comité que abordan temáticas específicas. Normalmente muchos de esos subgrupos de trabajo son liderados por algunos de los vicepresidentes. por otro lado tenemos la secretaría de la comisión que es la que tiene que llevar adelante básicamente el apoyo administrativo de la comisión coordinar los trabajos y es el punto de referencia de los puntos de contacto del códex cada país tiene un punto de contacto entonces la secretaría se comunica con el punto de contacto y a su vez el punto de contacto después difunde esa información a nivel de cada país. como les comenté existen seis comités regionales que tienen un coordinador esos comités regionales también trabajan en lo que se refiere a las normas regionales el códex tiene las normas globales pero a veces hay casos en los cuales hay determinados alimentos que tienen que se consumen mucho en una determinada región se consumen y se comercian mucho en una región pero no han alcanzado difusión a nivel mundial entonces el códex lo que entiende es que no se justifica que esas regiones no puedan elaborar normas para lo que dado que existe un comercio relevante de ese alimento claro no es a nivel mundial y por lo tanto las normas en principio en una primera etapa se aprueban como normas regionales después eventualmente las normas regionales a medida que esos alimentos se difundan a nivel mundial pueden transformarse en reformularse para ser normas mundiales estos son los comités regionales al momento actual y quienes son los coordinadores quienes son el país que tiene a su cargo la coordinación en el presente en el caso de América Latina y del Caribe es Ecuador en la figura de Rommel luego tenemos los comités técnicos tenemos comités sobre temas generales comités de productos básicos y después grupos de trabajo intergubernamentales esas son las tres grandes categorías de comités que tenemos primero hablando de los comités de asuntos generales al día de hoy tenemos un funcionamiento cinco principios generales residuos de plaguicidas aditivos alimentarios y contaminantes nutrición y alimentos para regímenes especiales y contaminantes de los alimentos y ahí figura cuál es el país que está presidiendo cada uno de esos comités después tenemos perdón después tenemos residuos de plaguicidas aditivos residuos de medicamentos veterinarios etiquetados alimentos y métodos de análisis y toma de muestras después tenemos el segundo tipo de comités que es sobre productos básicos ahí tenemos por ejemplo gracias a aceites frutas especias pescado estos grupos como vamos a ver algunos están activos y otros suspenden su actividad o sea que hay un grupo que puede estar en suspenso sin fecha prevista de activación dependerá de si surgen nuevas normas a ser consideradas con relación de sus alimentos y esta es la lista de los que están suspendidos como podrán ver es bastante extensa y después tenemos grupos de trabajo intergubernamentales que tenemos estos tres grupos de ahí que es alimentos obtenidos por medios biotecnológicos que está presidida por Japón alimentos para animales Dinamarca y resistencia antimicrobiana que está presidido por Corea del Sur estos entonces son los comités técnicos que digamos que hacen el trabajo a nivel del Códex después tenemos los comités nacionales del Códex que existen en la mayoría de los países estos comités son a nivel de cada país y son digamos el punto de contacto del Códex a nivel mundial con los organismos de gobierno a nivel nacional entonces sus funciones fundamentales es en primer lugar poner actualizar permanentemente al gobierno de cuáles son las normas que se están elaborando a nivel del Códex coordinar la acción de los distintos organismos nacionales que pasan a ser afectados directa o indirectamente por la normativa en materia de alimentos interactuar porque el Códex permanentemente está pidiendo opinión a los países con respecto a las normas que están siendo elaboradas o los temas que están siendo considerados entonces el Comité Nacional es la referencia que contesta a esas consultas y para lo cual tiene que recabar la opinión de los organismos involucrados y bueno y por supuesto el Comité Nacional es el que difunde luego a nivel de cada país cuáles son las normas que han sido aprobadas a nivel del Códex esa es entonces hemos visto la historia del Códex y hemos visto la estructura vamos a ver un poco muy someramente cuál es el proceso por el cual se elabora una norma en el Códex que básicamente es una es un proceso que lleva distintos pasos que se le llama trámites entonces tenemos un trámite que es el trámite largo o el procedimiento uniforme y después tenemos el procedimiento acelerado el procedimiento uniforme como ahí se dice tiene ocho pasos o ocho trámites de los cuales además hay dos rondas de comentarios escritos y el procedimiento acelerado se come un par de esos pasos se come tres y entonces tiene cinco trámites y una ronda de comentarios escritos ¿cómo arranca la elaboración de una norma? bueno arranca con el trámite uno alguien propuso una norma presenta un documento de proyecto propongo la elaboración de una norma sobre tal cosa y entonces eso eventualmente pasa a ser considerado por la comisión del códex alimentario si la comisión del códex alimentario lo entiende pertinente aprueba la creación de un grupo de trabajo tomando en cuenta el proyecto que se presentó y el examen crítico que hizo el comité ejecutivo al respecto ¿ok? entonces elabora aprueba la elaboración que se realice empieza a trabajar la norma y designa cuál va a ser el órgano que va a tener a cargo el trabajo vinculado a esa norma que se propone ese órgano que se le asignó la tarea elabora un proyecto de norma que vendría a ser quiere decir que pasamos de proyecto a trámite 2 pasamos de trámite 1 a trámite 2 en trámite 2 ya tenemos un anteproyecto de norma para lo cual ahí trabaja activamente la secretaría del códex luego que tenemos un anteproyecto de norma la secretaría lo circula entre todos los países a efectos de recibir observaciones y bueno como ya les comenté a través de los puntos vocales del comité de la sección nacional del códex de alimentarios se van recibiendo comentarios que se envían por parte de los distintos miembros con respecto a la propuesta que se elaboró y se circuló esas esas ese conjunto de observaciones que se reciben son recopiladas y sistematizadas por la secretaría y son enviadas al órgano que elaboró que tiene a cargo el trabajo y en función de las observaciones se procede a modificar el texto original o no se procede a modificar el texto original que se había elaborado o si las observaciones son muy 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 sustantivas eventualmente se puede tomar una decisión un poco más drástica respecto al tema de cómo se toman las decisiones a nivel del comité es una cosa que vamos a ver al final de esta presentación en lo que yo he titulado la sección de los principios bueno luego de que el órgano modificó el texto sobre la base de las observaciones tenemos un proyecto enorme entonces aquí se circula a todos se circula a los miembros para que hagan observaciones se circula como un test ejecutivo para que haga un examen crítico y a la comisión para ver si considera que es pertinente su adopción como proyecto de norma luego de que una norma pasó el trámite 5 otra vez se circula para que obtenga observaciones es un trámite similar al que se dio antes en el trámite 3 en el trámite 7 entonces se procede al examen y decisión sobre la norma y en el 8 ya tenemos un anteproyecto de norma refinado y se somete a los miembros para que formule observaciones de vuelta al comité al comité ejecutivo para que haga el examen crítico y eventualmente la comisión adopta o no la norma y ahí pasamos a tener una norma aprobada este es el trámite uniforme que tiene 8 pasos después tenemos el trámite acelerado que es más corto porque en vez de tener 8 pasos tiene 5 básicamente la diferencia es que se concentran bueno digamos que se suprime el trámite 6 y el trámite 7 y se concentra el trámite 5 y el trámite 8 con lo cual pasamos a tener 5 pasos bien en el códex nosotros distinguimos dos etapas la elaboración de normas alimentarias está vinculada a los temas de riesgos en materia alimentaria entonces en el códex nosotros distinguimos dos etapas completamente distintas una etapa que es la etapa de análisis de riesgos en esa etapa lo que se hace es recopilar la información científica que permita determinar cuáles son las condiciones en las cuales un alimento no plantea riesgos para la salud de aquellos que los consuman y una segunda etapa que es una vez que uno dispone de esa información científica ver de qué manera es la forma más adecuada de elaborar una norma al respecto la primera etapa se llama análisis de riesgos y para la etapa de análisis de riesgos que es una etapa estrictamente científica el códex alimentarios cuenta con el apoyo de una cantidad de comités de expertos uno en particular el más relevante de todos es el SECFA pero después hay otros comités que también aportan evidencia científica que es insumo para elaboración de normas en materia alimentaria hay comités de expertos en materia de residuos de plebicidas de riesgos microbiológicos y después hay casos en los cuales se conforman grupos de expertos ad hoc para resolver un tema específico entonces toda esa etapa en la cual se elabora información científica que va a ser el insumo para elaboración de la norma es lo que se denomina la etapa de análisis de riesgos y después toda la etapa de elaboración de la norma es la etapa que se llama gestión de riesgos entonces esto es el resultado al día de hoy de del trabajo del códex el códex ha elaborado normas códigos de prácticas directrices normas en materia de adictivos límites máximos de plebicidas límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios todas estas disposiciones todas estas estas normas que se aprueban que son de distintos tipos son incorporadas en la legislación de los distintos países de formas distintas algunas la incorporación es relativamente automática por ejemplo todo lo que se refiere a residuos máximos de pesticidas y residuos veterinarios es relativamente sencillo porque los países normalmente tienen listas de esta materia y entonces simplemente se incorporan los nuevos residuos los nuevos pesticidas o los nuevos residuos veterinarios o los nuevos niveles a las listas ya existentes en otros casos como por ejemplo pueden ser las directrices o los códigos de prácticas la elaboración la incorporación a la normativa nacional es más difícil es más difícil no pero digo exigen adaptaciones distintas porque normalmente las normas alimentarias de un país son de carácter obligatorio y estas son normas de carácter más bien referencial entonces exigen un proceso de adaptación y las normas alimentarias bueno son un grupo intermedio en algunos casos incorporación a la legislación nacional es relativamente sencilla y prácticamente la norma que se elabora a nivel del códex se puede incorporar de una forma más o menos textual a la legislación nacional y en otros casos exige algún tipo de elaboración todo va a depender de la naturaleza de la norma y de la estructura de la legislación alimentaria del país que la recibe muy bien para finalizar quiero concentrarme en un tema que es muy importante y que está siendo el centro voy a hablar con total franqueza está siendo el centro de los debates a nivel de el códex que es y estas cuestiones están vinculadas a la 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 esencia del códex y los principios en los que se rige como ustedes pudieron ver en en la referencia que yo hice a la historia del códex el códex se se originó con con esa doble inquietud que era la protección de la salud de la población y el crear establecer prácticas equitativas de comercio el insumo fundamental para 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 poder resolver las dos cosas al mismo tiempo es la información científica si yo estoy hablando de un alimento específicamente y entonces digo muy bien quiero elaborar una norma que proteja la salud de la población entonces digo bueno mire en este alimento específico la dosis máxima de aditivos que puede tener es esta y esa esa dosis de aditivos de donde surge surge de análisis científico hay metodologías establecidas en las cuales a partir de las cuales se establece en función de la ingesta de la persona o sea de lo que la persona come cuál es la cantidad máxima que puede ingerir de determinados de determinadas sustancias y a partir de ahí se puede establecer para un alimento específico cuáles son los requisitos en materia de su composición las condiciones de elaboración una cantidad de aspectos que son relevantes desde el punto de vista de elaboración de una norma eso entonces establece la información científica a partir de la cual proteger la salud de la población después tenemos que definir cuál es el nivel de protección que queremos darle a esa persona y entonces el codex establece de común acuerdo un nivel de protección razonable o sea cuál es la protección que razonablemente tiene uno puede decir pero hay países que pueden querer adoptar un nivel de protección mayor sí lo pueden hacer ahora el problema es que cuando un país quiere adoptar un nivel de protección mayor tiene que aportar información científica no al codex a nivel del comercio internacional tiene que demostrar que esa protección mayor tiene una fundamentación científica y ahí está en parte el problema del asunto el codex se ha transformado en una referencia de qué es razonable y qué no es razonable para proteger la salud de la población y si para un alimento específico el codex dice que lo que es razonable es 5 si un país en vez de tener 5 tiene 10 o tiene 15 es posible que ese 15 en realidad no tenga otro propósito sino que establecer una barrera al comercio de determinado producto entonces a nivel de la OMS lo que se ha dicho es mire usted puede establecer normas para proteger la salud de su población eso está muy bien y usted puede establecer el nivel de protección que quiera lo que pasa es que tiene que estar fundado científicamente y nosotros nuestra referencia es el codex si está por encima del codex entonces en principio usted tendría que explicar por qué es que usted está haciendo eso cuál es el fundamento científico para eso eso como ya les comenté por un lado ha jerarquizado mucho el codex porque el codex se ha transformado en el baremo en la referencia fundamental en todo lo que se refiere al comercio en mentos envasados pero por otro lado es un gran problema porque genera enormes presiones a nivel del codex en la elaboración de las normas las normas ya no solamente se elaboran sobre la base de cuál es el nivel de protección a la población adecuada sino también pensando en cómo va a impactar esto desde el punto de vista comercial y tenemos que lidiar con eso pero entonces el tema fundamental es que cómo es que el codex va a resolver esto bueno el codex tiene otro problema adicional que no es un problema que es parte de su naturaleza que el codex adopta sus decisiones por consenso y ustedes dirán pero que es muy difícil que la gente se pueda poner de acuerdo en algo pero el tema es que es muy difícil cuando lo que hay que decidir está basado en las preferencias de cada uno pero es mucho más sencillo si lo que uno tiene que decidir está basado en información científica y como el codex basa sus decisiones en información científica es relativamente más sencillo implementar un mecanismo en el cual las soluciones se toman por consenso pero el codex ha sido sabio y en una serie de disposiciones que vamos a ver ahora lo que dicen es cuando usted va a tomar una decisión la base científica es el elemento fundamental entonces si alguien discrepa tiene que discrepar por las bases científicas de las decisiones que se tomó y por lo tanto a la información científica a la evidencia científica lo que tendrá que presentar es evidencia científica en sentido contrario o sea el codex no admite que a la evidencia científica uno le anteponga pero a mí me gusta yo prefiero ese no es ese no es el lenguaje del codex entonces el concepto de consenso del codex no es que todo el mundo piense lo mismo el concepto del codex de consenso es las decisiones en el codex se toman sobre la base de la información científica y aquel país que discrepe si discrepa tiene que ser sobre bases científicas y las discrepancias que no tienen bases científicas no se ven entonces si yo por ejemplo supongo supongamos que yo estoy en un comité que estoy elaborando una norma y entonces la mayoría de los países bueno se presentó en la etapa de análisis de riesgo se presentó toda la información necesaria para elaborar la norma se elaboró la norma y hay un país que dice bueno el presidente del comité dice bueno parece ser que hemos terminado la elaboración de la norma procede el elevarla para su consideración a nivel del comité ejecutivo y alguien viene y dice pero yo no estoy de acuerdo con esa norma ¿qué es lo que tiene que pasar? alguien podría decir ah ahí hay falta de consenso bueno no hay que ver si hay falta de consenso el presidente tiene que hacer una serie de preguntas la primera pregunta que tiene que hacer es al que discrepa decirle y en base a qué es que usted discrepa y esa persona puede decir que discrepa porque considera que no fue tomado en consideración el impacto que puede tener el producto tal no sé qué no sé cuánto que por lo tanto los comités de expertos que elaboran la norma deberían haber realizado a sí mismo el análisis tal y cual bueno esa es una observación con fundamento científico y si el presidente del comité lo comparte eventualmente puede decir evidentemente en este momento no tenemos consenso y le pide al comité de expertos que realice ese análisis adicional ahora supongamos que el presidente le preguntó al discrepante usted en base a qué es que discrepa esta norma no me gusta bueno pero no le gusta porque no me gusta no sé no me gusta bueno eso no es una discrepancia de cosas pero alguien me podrá decir pero esa persona dice que no está dispuesta a votarla sí pero no es no es cuestión de que esté dispuesto no a votarla es cuestión de que tenga un fundamento científico para presentar su discrepancia y si no tiene fundamento para discrepar para fundamentar su discrepancia a los ojos del presidente hay consenso el que discrepa podrá dejar constancia en el acta que discrepó y podrá explicar las razones por las que discrepó pero su discrepancia no era sobre la base científica y por lo tanto no rompe el consenso esto que les estoy diciendo es mi interpretación de lo que dicen las normas del códex que ahora les voy a pasar a detallar no todos los países del códex opinan lo mismo el día de hoy hay países que sostienen que no necesariamente un país tiene que dar fundamento científico para discrepar puede haber otras razones distintas de la ciencia que permitan a un país discrepar y trancar la aprobación de una norma porque como las normas se aprueban por consenso el país sostiene que a pesar de que su discrepancia no es de base científica se lo debe considerar como discrepante y por lo tanto se tiene que trancar la aprobación de esa norma ese es un tema que al día de hoy está siendo discutido a nivel del códex es un tema extremadamente delicado y que según como evolucione puede cambiar la identidad del códex la forma en que funciona y las reglas a las que se sujeta ok veamos un poco entonces cuáles son los principios los principios del códex son aquellos lineamientos generales que la comisión del códex ha ido aprobando a lo largo del tiempo entonces les voy a mencionar en particular algunos que me parecen relevantes en primer lugar hay una decisión de la comisión del 95 que lo que dice es en primer lugar que lo que les comenté antes que la aprobación de normas en el códex se basa en datos científicos no es en otra cosa que se basa y que el propósito de las normas del códex es establecer requisitos de calidad y no cuidado de los alimentos o sea que acá está claro cuál es el fundamento que es la información científica y el propósito después tenemos una decisión del 2001 en que recalca que la etapa de análisis de riesgos y de gestión de riesgos tienen que estar completamente separadas o sea que cuando yo estoy analizando riesgos no puedo estar haciendo consideraciones de cómo quiero elaborar la norma o cosas por el estilo y cuando yo estoy elaborando la norma se supone que la información científica está o sea que el códex prioriza el hecho de que en la etapa de elaboración de las normas no se puede presionar aquellos expertos que dan los insumos para la elaboración de las normas los grupos de expertos tienen que actuar con total independencia profesional esta decisión del 95 lo que dice es que hay otras cosas adicionales a los fundamentos científicos que pueden ser tomados en consideración por la elaboración de una norma y esta decisión dice que sí y los denomina otros factores legítimos y entonces dice que puede haber otras razones vinculadas a la protección de la salud de los consumidores y al fomento de las prácticas equitativas en el comercio de alimentos que también pueden ser insumos para la elaboración de la norma ahora lo que es importante es que estos son insumos adicionales para la elaboración de la norma o sea siempre son insumos adicionales a la información científica nunca la sustituyen o sea yo no puedo anteponer consideraciones de prácticas equitativas de comercio para ignorar la información científica y además sería muy difícil que la información científica fuera en contra de las prácticas equitativas de comercio no todos los otros factores legítimos son válidos para incorporar en la discusión otra de las cosas que el acuerdo exige es mire si usted quiere incorporar otros factores científicos otros factores legítimos en la discusión de una norma esos factores tienen que ser aceptados a nivel mundial o sea no puede ser que uno diga en mi país tal cosa y por lo tanto yo quiero que este sea un insumo por la elaboración de una norma si es de un país entonces no a nivel mundial y no es un insumo que se pueda incorporar en la discusión y cuando uno quiere incorporar otros factores legítimos en la discusión de una norma uno tiene que fundamentar claramente en qué consiste y cómo va a afectar las decisiones que uno va a tomar en el proceso de elaboración de la norma ahora bien supongamos que yo elaboré una norma y a nivel de un comité y entonces hay un país que discrepa cuál es el procedimiento que tiene que seguir el presidente ahora lo vamos a ver después con más detalle pero básicamente lo que tiene que determinar es si la discrepancia está basada en información científica o no si no está basada en información científica bueno lo que el presidente le tiene que decir a ese miembro es mire usted no su objeción no es válida o sea su objeción no rompe el consenso de cualquier manera esta norma va a ser aprobada entonces ese país lo que tiene para hacer es que puede dejar constancia en acta de su discrepancia pero los efectos de la votación la única opción que le queda es abstenerse entonces voy a mostrarles ahora esto que les acabo de decir en términos de un flujograma para que para que quede claro lo primero que tenemos es la etapa de análisis científico de riesgo que como ya les comenté se hace por parte de expertos distintos de los comités del códex entonces por un lado tenemos cuál es la información científica que se suministra para consideración y después el proceso de evaluación que llevó adelante el comité de expertos de la misma eso genera los insumos a partir de los cuales los comités comienzan a trabajar una vez que llega a los comités la información científica la otra cuestión es si se van a incorporar otros factores legítimos para el proceso de elaboración de la norma entonces hay determinado país que puede decir además de la información científica que recibimos yo quiero que se tome en consideración la ordenación de la norma por ejemplo tales consideraciones en materia de prácticas equitativas de comercio ok cuando alguien hace ese planteo el presidente tiene que evaluar tres cosas distintas con respecto a ese planteo en primer lugar si propiamente es un factor legítimo lo que ese país está planteando o sea si el asunto que está planteando está referido a la protección de la salud de los consumidores o a prácticas equitativas de comercio si el presidente del comité concluye que lo que está planteando ese país no encuadra dentro de esto entonces tiene que rechazar la incorporación de esa consideración al proceso de elaboración de la norma o sea al proceso de la gestión de riesgo si el presidente dice bueno en realidad tal como usted me lo plantea parece ser que sí encuadra dentro de los factores legítimos pero me lo tiene que justificar justifíqueme por qué es que este otro factor se tiene que incorporar en la en el proceso de elaboración de la norma y el país lo tiene que justificar no es simplemente quiero y listo o sea tiene que haber un raciocinio que justifique desde el punto de vista de la conveniencia e incorporar a esa consideración y por último el presidente tiene que evaluar si ese factor que ya evaluó como que encaja encuadra dentro de otros factores legítimos y que ha sido adecuadamente fundamentado si es un factor que es aceptado a nivel mundial si no es aceptado a nivel mundial también lo tiene que rechazar entonces para que otro factor legítimo sea incorporado en la discusión tiene que pasar por esos tres filtros tiene que encuadrar dentro de otros factores legítimos tiene que haber estado debidamente fundamentado y tiene que ser aceptado a nivel mundial cuando pasó esos tres pasa a ser un insumo que se agrega al proceso de elaboración de la norma entonces la norma va a ser elaborada sobre la base de información científica y los otros factores legítimos que se admiten como insumo para el proceso de elaboración el comité procede de elaborar la norma y entonces una vez que la norma está terminada el presidente lo que pregunta es ¿hay consenso en la aprobación de esta norma? ¿sí o no? si hay consenso entonces perfecto la norma está elaborada y pasa a la siguiente etapa en el proceso como vimos tenemos ocho etapas esto se puede repetir en distintas etapas del proceso entonces el presidente dice hemos terminado nuestro trabajo elevo la norma en su estado actual si no hay consenso lo que tiene que preguntar es si ese consenso se basa en fundamentos científicos o no si el que discrepa dice que sí que está basado en fundamentos científicos y esos fundamentos científicos parecen razonables el presidente lo que tiene que hacer es proceder a recurrir a solicitar información complementaria a los expertos que están interviniendo en el proceso de elaboración de esa norma y si cuando el presidente pregunta cuál es el fundamento de la discrepancia el discrepante explica un fundamento que no es de carácter científico el presidente lo que dice a ese país es bueno usted la única opción que le queda es abstenerse y el país se abstiene y entonces debe dejar constancia en acta de las razones por las cuales no acompañó la elaboración de la norma y la norma también en este caso termina siendo elevada este es entonces el proceso que entiendo yo que lleva la elaboración de una norma entonces ¿qué es lo que al día de hoy hay otros países que discrepan? bueno hay otros países que discrepan en cuanto a las opciones que tiene el presidente frente a una norma elaborada o sea lo que se está discutiendo a nivel de al día de hoy por parte de algunos países en el códex es que hay algunos países que sostienen que cuando el presidente pregunta si hay discrepancias hay países que dicen que tienen discrepancias que esas discrepancias no tienen fundamentos científicos y a pesar de ello se tranca la norma y eso para nosotros para los países de América Latina en particular nos parece una cosa grave porque entonces prácticamente el hacer esa reinterpretación de las normas del códex que en primer lugar no entendemos que tengan un fundamento en los textos legales del códex el problema fundamental que traería es que prácticamente generaría el derecho a algunos países a tener derecho a veto pero no un veto fundado sino un veto basado en simplemente que no le gusta la norma y eso la verdad es que generaría un enorme grado de incertidumbre en el funcionamiento del códex muy bien bueno terminé con esto espero no no haber sido muy pesado y espero haber sido claro les agradezco la paciencia muchas gracias leonardo gran presentación gracias por explicarnos con gran detalle todo tenemos varias preguntas las voy a ir anunciando cada una de ellas y daré un espacio para que las puedas responder la primera es ¿de qué depende que una norma pase por procedimiento uniforme o acelerado? no no tengo presente que haya criterios específicos para eso creo que supongo que dependerá un poco de las circunstancias me imagino por ejemplo el caso de alguna norma que pueda ser requerida por una cuestión de urgencia o algo por el estilo que en cuyo caso se sigue el proceso acelerado pero la regla es la la regla es la otra la regla es el procedimiento uniforme gracias leonardo la segunda es ¿cuál es la diferencia exacta entre norma y directriz? para para decirlo de una forma muy ilustrativa la norma se parece mucho a lo que después es ley o sea la norma tiene una redacción que sigue siendo no obligatoria porque las normas del códex no son obligatorias pero tiene una redacción que perfectamente después por ejemplo bueno no siempre pero muchas veces se podría perfectamente incorporar en un decreto y establecer obligaciones claras o sea establecer claramente cuando alguien tiene o no tiene que aplicar esa disposición en cambio las directrices son guías son no no ahí es mucho más difícil establecer si alguien lo está cumpliendo o no porque son orientaciones son más de carácter exhortativo son criterios generales gracias Leonardo la tercera es ¿cómo se llegan a los acuerdos en las plenarias? ¿es por votación de los miembros o tienen que llegar a un consenso? es buena pregunta una cosa es lo que se da y otra cosa es lo que se debería dar lo que se debería dar es que si yo estoy en una plenaria y hay una discrepancia bueno esa discrepancia tendría que cumplir con los extremos que yo les comenté de que bueno el discrepante tendría que demostrar que su discrepancia está basada en información científica y entonces si no lo está es como si no existiera y el consenso se hace sobre la base de ignorar al discrepante por no tener en base científica su opinión si el discrepante tiene una discrepancia sobre la base de información científica no tiene mucho sentido el negociar porque al fin de cuentas es una base científica y después la otra es la negociación en algunos casos a veces se negocia para establecer una norma que digamos que sea razonablemente satisfactoria para todas las partes hay casos en los que directamente no se logra acuerdo el caso típico por ejemplo fue en el caso de las normas de identidad del queso fundido en el cual los países de América Latina propusimos la elaboración de una norma y no se llegó a acuerdo y directamente había países que no estaban de acuerdo y entonces la norma no pudo progresar ese era un caso particular ¿por qué? porque en circunstancias normales las normas que labura el códex están referidas a inocuidad de alimentos en la norma de queso fundido la inocuidad no era el tema era simplemente un tema de identidad entonces ahí la regla de que alguien no puede oponerse si no es en base a información científica no corre porque la norma original tampoco tiene base científica o sea qué se considera queso fundido o no es una cuestión que está más vinculada a las tradiciones y a las prácticas de cada región que información científica es una definición yo puedo en esas cosas yo puedo definirla como yo quiera y si quiero definir que es un queso fundido algo que es básicamente almidón con gusto a queso y en mi región estamos acostumbrados a llamarle queso fundido a eso bueno la cuestión es si podemos ponernos de acuerdo que eso no es queso fundido o no si no nos podemos ponernos de acuerdo entonces no no se puede aprobar la norma y no hay regla con la cual pueda resolver el problema Siguiente pregunta ¿Cómo hace un país para ser miembro activo? Tiene que ser miembro de la FAO o de la OMS y le tiene que manifestar al director de la FAO o de la OMS que desea incorporarse a el códex alimentario Siguiente pregunta diferencia entre miembro y observador aparte de los países que no son miembros ¿Quiénes más pueden ser observadores? Bueno también hay organizaciones no gubernamentales y otros organismos internacionales que son observadores de la de la comisión diría que entre los observadores tenemos distintas categorías tenemos una categoría es miembros de la FAO y de la OMS que aún no han decidido incorporarse al códex países que no son miembros de la FAO o de la OMS pero que no siéndolos les gustaría asistir a una comisión del códex alimentario esos también pueden ser observadores tercera categoría es otros organismos internacionales que desean participar en las reuniones de la comisión del códex también lo pueden hacer y por último organizaciones no gubernamentales también pueden solicitar el carácter de observador Gracias la siguiente pregunta es códex para la evaluación de una norma considera la base científica y el impacto comercial en ocasiones pueden no coincidir ¿cómo lograr un acuerdo cuando esto pase? Muy buena pregunta bueno en parte creo haberlo explicado tiene que primar la información científica o sea supongamos que yo estoy hablando de un alimento en información científica se labura una norma a partir de la información científica y entonces hay determinado país que dice yo no estoy de acuerdo con que se apruebe esta norma porque me afectaría desde el punto de vista comercial bueno no puede no puede anteponer sus intereses comerciales a la información científica por lo tanto aun cuando los hechos discrepan aun cuando los hechos se está diciendo yo no estoy de acuerdo con esta norma desde el punto de vista de las reglas del códex esa discrepancia no debería ser considerada porque no está basada en información científica siguiente pregunta voy aquí a unir dos preguntas que están diciendo lo mismo sobre un ejemplo de factor legítimo en materia de prácticas equitativas en el comercio bueno supongo que por ejemplo se está elaborando una norma para un determinado alimento y entonces en la elaboración de la norma hay por ejemplo un componente de identidad entonces hay determinados países que dicen este alimento hay otros países en los cuales se engaña al consumidor haciéndole creer que es lo que en realidad no es cuando en su composición no tiene determinado componente entonces si yo estoy por ejemplo elaborando una norma elaborada estoy elaborando una norma para mayonesa y hay un determinado país que dice es muy importante establecer el requisito de la presencia de huevo de hasta tanto para asegurarse de que no pasen por mayonesa lo que no es entonces en ese caso si tiene o no huevo no es un requisito de inocuidad es un requisito de identidad y calidad es una y la incorporación de esa disposición a la norma tiene por objeto el establecer prácticas equitativas y justas de comercio o sea que los fabricantes de mayonesa no tengan que competir deslealmente contra otros que fabrican otro producto que hacen creer al consumidor que es mayonesa pero en realidad no lo es siguiente pregunta ¿existe algún acuerdo sobre el tiempo de adecuación a una norma una vez implementada o modificada? a nivel nacional no porque digo la incorporación de las normas a nivel de cada país es voluntaria o sea no hay ninguna sanción yo incorporo se supone que si somos parte del códex alimentarius lo que después hacemos es que deberíamos poner nuestra legislación de acuerdo a las normas que aprobamos a nivel del códex pero no hay ninguna disposición que nos obligue a hacer eso eventualmente puedo llegar a tener algún problema a nivel comercial supongamos que a mí me me plantearan una reclamación a nivel de la OMS porque yo introduje un obstáculo técnico al comercio y entonces yo tengo una norma que es discrepante con la norma a nivel del códex y yo no incorporé y yo no incorporé la norma del códex bueno el propio hecho de no incorporar la norma del códex dejan evidencia que mi norma nacional efectivamente tiene un propósito de obstruir el comercio o sea que no tengo no tengo obligaciones pero puedo tener consecuencias pero no consecuencias directas el códex no sanciona a sus miembros por no incorporar las normas que se prueban siguiente pregunta ¿por qué hay normas que se redactan de manera obligatoria debe y otra facultativa debería? esto se observa en normas directrices y códigos de prácticas buena pregunta y la verdad es que no tengo una respuesta tendría que ver tendría que revisar todas las normas en que usan las dos terminologías para ver si existe un patrón antes de poder dar una afirmación categórica en principio como les comenté antes las categorías de normas que labura el códex son normas en que dicen algo de una forma aseverativa por ejemplo el límite máximo de un aditivo no puede ser superior a tanto por ciento esa sería la primera categoría de estilos de redacción después está la otra punta que es las directrices o sea normas de carácter general en cuales es muy difícil a priori decir si en un caso se dio o no por ejemplo una directriz que dice que la elaboración de un elemento se deberá procurar tener información actualizada y trazable con respecto a cada uno de los insumos empleados en la elaboración del alimento bueno después al momento de implementar si se cumplió eso o no es bastante difícil de hacer porque la norma es de carácter muy general y después hay normas de carácter contingente que son normas en las cuales su aplicación o no depende de una contingencia pero normalmente ese tipo de normas especifican cuál es la contingencia en la que se aplican o no las normas de carácter contingente son aquellas que uno dice si se da tal cosa entonces esta norma aplica si no se da eso esta norma no aplica pero eso que plantea el participante con respecto a los estilos de redacción yo creo que falta de uniformidad en la mayoría de los casos falta de uniformidad de estilos siguiente pregunta una vez tomada una decisión el proceso para que me imagino es una normativa sea modificada por nueva información científica es el mismo o debe resultir trámites diferentes no creo que es el mismo hay que hacer todo el proceso de vuelta siguiente pregunta si un país determina un LMR que es más restrictivo que el del códex ejemplo la mitad o la tercera parte en qué habría fallado o omitido el códex al hacer su evaluación para determinar su LMR como protección de los consumidores es muy buena pregunta en realidad si el códex estableció un determinado nivel el caso típico es por ejemplo un aditivo que se establece un límite máximo entonces supongamos que hay un entonces a nivel del códex uno dice el límite máximo es 8 y supongamos que hay otro país que fija un límite máximo de 4 el códex se equivocó bueno no necesariamente puede haber pasado una de dos cosas distintas una es que ese país uno dice el códex se equivocó no el códex elabora las normas sobre la base de una ingesta estándar que toma de carácter mundial pero pongamos que ese aditivo está vinculado a un alimento que en un país en particular tiene un consumo desproporcionadamente alto con relación al resto del mundo entonces un alimento que se consume pongámosle 5 kilos al año en determinado país como ese alimento es muy tradicional se consume 10 al año por lo tanto el nivel del aditivo que se estableció sobre la base de una ingesta mundial no se adecuó a la ingesta específica de ese país entonces en ese caso el país tendría una fundamentación científica para sostener de por qué tiene que establecer el nivel de ese aditivo a un nivel más bajo esa es una explicación de por qué los niveles que algunos países fijan están por debajo del códex y hay otra razón es que lo hacen y no tienen fundamento científico para ello o sea que cuando uno le pregunta dígame por qué usted fijó un nivel más bajo que el que estableció a nivel del códex la respuesta es porque quise hacerlo pero no tengo fundamento científico para eso ahora si un país tuviera fundamento científico para fijar un nivel más bajo más exigente que el de códex bueno entonces en ese caso eventualmente la norma del códex estaría mal yo no conozco ningún caso en que se haya dado eso normalmente los países que establecen niveles más restrictivos están dentro de una o de la otra categoría tienen particularidades que justifican el hacer disposiciones distintas o directamente lo hicieron porque se les cantó sobre este mismo tema hay una segunda pregunta el códex podría decir que este país está obstaculizando técnicamente el comercio al establecer LMR tan restrictivos buena pregunta no en mi opinión no el que puede decir eso es un grupo especial que se constituya a nivel del OMC para que alguien emita una opinión de ese tipo lo que debería pasar es que otro país considerara que ese LMR le está obstaculizando las exportaciones pedir llevar al otro país a consultas no ponerse de acuerdo convocar a un grupo especial y el grupo especial es el que tendría que establecer si la norma que se está está teniendo un carácter obstructivo o no o sea que ese tipo de pronunciamiento solo se podría dar a nivel de un grupo especial de la Organización Mundial de Comercio el códex no va a emitir opinión con respecto a la legislación de cada país siguiente pregunta la Unión Europea como miembro del códex alimentario tiene registrados niveles en sus LMR pero unilateralmente sin suficiente fundamento científico han reducido los LMR como lo cual se está afectando a la producción de frutas y hortalizas de la TAM a su criterio ¿qué alternativa tienen los países para hacer que se respeten por parte de la Unión Europea los límites registrados en Códex? tiene que llevarlo a consultas a nivel del OMC ahí es muy importante que defina claramente el objeto de la consulta porque en la OMC hay un sistema de juicios que arranca con las consultas y la consulta es vinculante el tema que yo discutí en la consulta es el único tema que yo puedo llevar a juicio entonces tiene que estar muy claramente definido entonces uno tiene que llevar a consultas a la Unión Europea a la OMC y decir yo entiendo que los niveles que usted está establecido constituye un obstáculo técnico al comercio ahí se discute el asunto en el cual uno le tendría que pedir a la Unión Europea expóngame los fundamentos científicos para este nivel si no lo tiene entonces uno le pide amablemente que ajuste ese nivel y deje de imponer ese obstáculo a las exportaciones del país damnificado y si la Unión Europea no accede entonces el país queda en libertad de solicitar la constitución de un grupo especial que tiene que dirimir que si el nivel establecido por la Unión Europea tiene un fundamento científico o en realidad es un obstáculo técnico al comercio voy a ir con la siguiente pregunta que tal vez ya la respondió anteriormente pero es importante escucharla cuando se modifica una norma ¿hay algún tiempo recomendado para su adopción? considerando que hay países como usted bien lo dijo donde las normas códex son vinculantes con la regulación nacional como les comenté antes el códex no no sanciona a los países por no incorporar las normas o sea que cada país las incorpora incorpora las normas que entiende del caso y al ritmo que entienda hay países que por ejemplo cuando se aprueba una norma del códex lo que dicen es interpreto que mi legislación nacional ya está contemplando en su redacción actual lo que la norma del códex dice y por lo tanto entienden que no hay nada para incorporar hay otros casos en que no por ejemplo a nivel del MERCOSUR es bastante frecuente que se aprueben normas MERCOSUR en materia alimentaria sobre la base de las normas códex que se aprueban y después esas normas que se elaboran a nivel del MERCOSUR se incorporen casi que textualmente a nivel de la legislación de cada país pero los ritmos son los ritmos que cada país decide Siguiente consulta Sabemos que el códex alimentario se aplica para los alimentos destinados a humanos ¿se tiene pensado crear un comité que elabore normas para alimentos destinados a mascotas? No y tampoco me parecería buena cosa porque el códex yo creo que lo que tiene que hacer es mantener su foco y el foco del códex es la alimentación humana no la alimentación animal si tuviéramos además las dietas de los distintos tipos de animales son completamente distintas que las humanas entonces exigiría una enorme cantidad de recursos dominar una cantidad de que para 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 ilustrar un ejemplo en materia de de legislación alimentaria una cosa una referencia que es muy importante es la ingesta normal de una persona cuál es la estructura de la ingesta normal de una persona qué tanto come una persona de proteínas glúcidos lípidos qué tipo de proteínas qué tipo y a partir de ahí establecer los límites máximos por ejemplo para aditivos residuos de plaguicidas residuos de medicamentos veterinarios y cosas por el estilo pero porque una persona más o menos su peso oscila entre los 70 y 130 kilos ahora si estamos hablando por ejemplo de perros digo estamos hablando desde el chihuahua al gran danés y entonces bueno yo podría establecer la ingesta por kilo de perro y cosas por el estilo pero sería un caos total o sea entiendo que sería inabordable siguiente pregunta un miembro observador puede presidir o copresidir un GTE no no entiendo la pregunta voy a repetir un miembro observador puede presidir o copresidir un GTE un observador me escuchaste Leonardo si entiendo que si es un observador puede presidir un grupo de trabajo electrónico si no veo por qué no es que alguien tiene que presidir y siempre es un miembro por eso no entendía la pregunta es un caso especial de grupo perfecto hay hay una última pregunta que yo pedí que me la estructura nuevamente voy a leerte un segundo por favor dice en la en la norma de códex para aditivos actualizadas en el 2021 se considera el uso del edulcorante sin sin 960 para las leches fermentadas sin embargo en la norma códex específica de leches fermentadas actualizada en el 2018 no menciona su uso no menciona su uso para el mismo aditivo no lo considera esa es la consulta Julissa me imagino que me pregunta si es una inconsistencia la verdad que no domino esas normas en particular para dar una afirmación hacer una afirmación categórica al respecto suena que sí que parece ser que ahí ha habido un pequeño problema de inconsistencia pero no me animaría a hacer una afirmación categórica nos menciona que la consulta es cuál se debería tener en cuenta bueno las inconsistencias son inconsistencias y en las normas del códex está bien la pregunta no tenemos jerarquía o sea que además acuérdense que las normas del códex no son normas de uso obligatorio o sea no son normas legales de un país es mucho más grave la inconsistencia de las normas de un país que la inconsistencia de las normas de referencia ¿por qué? porque si yo tengo dos normas en un país una que dice que algo es un delito y otra que dice que no estoy en un problema porque ¿qué pasa? cuando la persona hace eso ¿comitió un delito o no lo cometió? entonces ese tipo de inconsistencias en la legislación positiva de un país es un problema pero cuando son normas de referencia las inconsistencias que se pueden dar se resuelven por la vía de hacer la consulta ver qué pasó y cuando se incorporan en la legislación nacional adoptar aquello que es lo correcto de cualquier manera no es bueno que haya inconsistencias en las normas del códex pero es mucho menos grave que haya inconsistencias en las normas de un país a ese caso concreto que plantea mi sugerencia es consultar a la comisión que elaboró esas normas para ver qué opinión tiene al respecto antes de incorporar eso en la legislación nacional la última consulta nos dice dónde se puede conseguir información sobre los niveles de contaminantes permitidos para los productos que no están indicados en las normas general de contaminantes hay otras referencias pasos la verdad que no la sé pero el coordinador regional Rommel yo creo que la va a poder responder mucho mejor que yo vamos a anotarla muchas gracias Leonardo estamos terminando quiero dar la palabra a todos los participantes no sé si alguien tal vez tenga algo que añadir yo si es tan amable me puedo ayudar con esta última pregunta a ver si podemos gracias Leonardo por la sugerencia vamos para adelante aquí estoy atento me ayuda con la pregunta voy a volver a repetir Liz ¿dónde se puede conseguir información sobre los niveles de contaminantes permitidos para los productos que no están indicados en las normas general en las normas generales de contaminantes hay otras referencias muchas gracias entiendo que los niveles máximos permitidos cuando no están en códex sería porque las que están en códex las encontramos en la en la página web del códex en las opciones de búsqueda y nos descargamos todo el acervo normativo si no están en códex y las norman otros países porque obviamente con esos criterios de la necesidad de normar y no estar establecidas existe esa facilidad entonces ahí la teoría es un poquito más arduo porque pues son los dueños de la información los países a través de sus páginas web quienes las ponen a disposición no sé no sé si estoy la verdad entendiendo bien la pregunta o he logrado responder la inquietud gracias muchas gracias ingeniero voy a me habían hecho una pregunta y ahora Amanda tuvo la gentileza de declararme qué es lo que me habían preguntado que no había terminado de entender bien la pregunta era si un observador puede presidir un grupo de trabajo electrónico y la respuesta es no ¿por qué? porque un observador no integra el códex alimentario la definición misma de observador es aquel que no integra el códex por lo tanto aquel que no integra el códex no puede presidir uno de los órganos de trabajo del códex le agradezco Amanda que me aclaró que no entendía mucho la pregunta muchas gracias Amanda el observador puede proponer temas pero no puede actuar porque para actuar hay que ser socio del club así es y la última pregunta es recomiendan la adopción idéntica de las normas de códex como normas técnicas nacionales considerando que las normas códex no tienen costo y las normas nacionales suelen tener un costo no lo que yo creo es que no hay que no hay que descubrir la pólvora o sea que aquellas cosas que ya fueron elaboradas por el códex hay que aprovechar pero como como expliqué a veces las normas del códex dejan vacío que hay que llenar y entonces hay que complementarlo con normativa nacional el trabajo a nivel nacional es un trabajo que no no se puede evitar gracias Leonardo no sé si tal vez alguien desea tomar la palabra para ir cerrando con el evento no veo ninguna mano levantada Leonardo quiero agradecerte Amanda gracias Leonardo por tu excelente presentación realmente es una presentación que puede llegar a cualquier persona que está empezando apenas en códex así que felicitaciones por eso gracias Dani por darme la palabra yo solamente quería hacer una reflexión respecto a algunas preguntas que fueron bastante insistentes y es como en la línea que Leonardo lo explicó es como los países pueden asegurarse de que estos límites que establece el códex bajo el análisis de riesgo que realizan sus comités de expertos es la importancia de compartir los datos que existen en nuestros países generalmente cuando está en debate el establecimiento de un LMR de medicamento veterinario recibe plaguicidas para un nivel máximo de contaminantes de aditivos que generalmente son los que están asesorados por estos comités de expertos siempre se hace una solicitud oficial a los países para que compartan los datos entonces es importante de acuerdo a lo que explicó Leonardo que ese análisis de riesgo que realiza el comité de expertos está respaldado con los datos que los mismos países compartimos de acuerdo a lo que generamos a nivel nacional si no compartimos esos datos pues por supuesto estos comités de expertos no cuentan con ellos y por eso se establecen datos que a veces no benefician a nuestros países entonces es solamente una reflexión de la importancia de cuando nos solicitan datos los podamos compartir tenemos muchos años intentando que los países compartan a veces nos da miedo porque van a darse cuenta que en mi país hay cambio que en mi país hay plomo en tal producto y eso hace que no compartamos los datos pero posteriormente ese nivel máximo o límite máximo de residuo que establece termina afectando los intereses de nuestro país entonces era solamente una reflexión muchas gracias Dani muchas gracias a ti Amanda por reforzar estas respuestas ingeniero Romel no sé si tiene la mano levantada o se le queda levantada si muchas gracias la he levantado para unirme con unas palabras al final agradeciéndote profundamente Leonardo por esa didáctica exposición también a ti Amanda por tus muy importantes aportes en este día y a todos ustedes por su participación y sobre todo porque esa participación también se ha mostrado en preguntas muy muy interesantes muy retadoras en algunos casos para todos nosotros finalmente darles la bienvenida al mundo del Códex a quienes están iniciando en sus primeros pasos quienes están tomando nota de estas de esta importante labor a nivel mundial de la normalización de las de los estándares alimentarios en Códex y bueno para quienes no pues ha sido un recordero y seguramente y contamos con ustedes la región cuenta con todos ustedes es importante su participación activa a través de sus comités nacionales muchas gracias nuevamente a la organización a usted Dani al equipo traductor buenos días desde acá desde la mitad del mundo como suelo decir gracias yo tengo un último comentario Dani adelante no te escucho si Pablo ya no mi comentario adelante bueno igual igual agradecer a Leonardo a Amanda a los participantes perdón pero hacer hincapié en esas inconsistencias que a veces ustedes encuentran en los textos muchas veces las traducciones no son perfectas cuando ustedes encuentren cosas de este estilo por favor avísennos o sea ya sea a través de su comité códex directamente con Romel y contigo Dani el equipo para poder hacer la pregunta y ver la especificación porque a veces el hecho que falte una palabra cambia todo el sentido de la oración que estamos leyendo entonces en ese sentido hacerles un pedido que aquellas cosas que encuentren por favor háganos háganos saber para poder corregirlas gracias así es muchas gracias Marisa acabo de poner el correo electrónico de la secretaría para que nos puedan hacer llegar sus comentarios y congruencias y nosotros poder gestionar esto con la secretaría del códex sin más que decir agradecerles profundamente por su presencia aquí mencionarles que de igual manera les esperamos el día de mañana de igual manera de 10 a 12 horas hora Ecuador vamos a tener la presencia de Amanda Lazo quien nos va a exponer sobre la buena participación de delegados en códex alimentarios documentos varios como cartas circulares y posiciones país grupos de trabajo electrónicos y cómo prepararse para las plenarias en los comités de códex todo esto por el módulo 1 que estamos sobre la buena participación de los delegados eso nada más es por el mismo link con la misma clave y para finalizar quería que prendan sus cámaras para poder tomarnos una fotografía y que quede de registro de la participación de todos y Ángeles para que cuentes 1, 2, 3 y poder estar todos listos gracias Dani muchas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros los vamos a seguir esperando para los siguientes días de este año y hasta el año 20-25 acuérdense que esta es una serie de webinarios y tenemos bastantes temas todavía por conversar en conjunto somos bastante alcanzamos 225 participantes así que muchas gracias a todos al menos ese es el número que yo el número más alto que alcancé a identificar así que ahora también les pido paciencia para la fotografía porque son varias páginas que hay que tomar así que muchísimas gracias aquí va la primera 1, 2 3 un segundo ahora vamos con la segunda 1, 2, 3 aguanten las sonrisas ahí vamos con la tercera 1, 2, 3 la cuarta aquí ya están más tímidos no quieren prender las cámaras pero lo vamos a registrar falta falta solo un par más y a la última listo ahí estamos muchísimas gracias de nuevo y nos encontramos mañana en el mismo horario y en el mismo canal que estén muy bien gracias cuídense gracias muchas 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 gracias